Este mundo está cautivo, este mundo está cautivo, este mundo me pertenece. Mañana viernes ven a La Máscara y disfruta de Entorno Cautivo de la compañía teatral Impacto 7, una obra que habla de la degradación humana puesta de manifiesto a través de pequeñas situaciones. Bueno, la obra que vamos a presentar se llama Entorno Cautivo y es una obra donde queremos reflejar lo que es la degradación humana, hasta donde estamos llegando para crear nuestra propia destrucción, pero en últimas lo que queremos decir es que así estemos rodeados de la oscuridad, con un rayito de luz por pequeño que sea, disipa las tinieblas. Impacto 7 es un grupo de jóvenes de Cali que han encontrado en el teatro la mejor forma de expresar su manera de ver el mundo. La preocupación por el deterioro de nuestro planeta se ve reflejada en la obra Entorno Cautivo. Bueno, queremos invitar a toda la gente de Cali a que venga a ver Entorno Cautivo, una obra que la compañía teatral ha montado con mucho cariño, con mucho sacrificio y la vamos a presentar en el teatro La Máscara el día viernes 9 de abril a las 7 y media de la noche, no pueden perdérsela porque cada uno se va a sentir identificado con cada escena que mostremos en esta obra. Recuerda, la cita es el viernes 9 de abril a las 7 de la noche en el teatro La Máscara, carrera 10, número 340 del barrio San Antonio. ¡Los odio todo! ¡Odio el mundo!